Le dije al maestro Le dije irando Que ya no podía en la carga copiante Seguí la llevando Cual Pedro gritando Auxilio maestro Ven dame la mano Yo quiero seguro Estar a tu lado Venir a mi todos Los que están encerrados Cansados del mundo Voy a andar naveando Le he dicho a mi gracia Las fuerzas de amante Que sea bastante Para que así puedas Seguirla llevando Le dije al maestro Le dije al maestro Le dije al maestro Le dije al maestro Le dije irando Que ya no podía en la carga copiante Seguí la llevando Auxilio maestro O al Pedro gritando Auxilio maestro Ven dame la mano Y yo quiero seguro de estar a tu lado Venir a mí todos Los que están encerrados Cansados del mundo Te anda naveando Le he dicho a mi gracia Las fuerzas de amende Que esté avanzante Para que así puedas Seguirla llevando Le he dicho a mi gracia